Está en oferta la última película de Kubrick, la que se filmó en Nueva York. No, hombre, no. La rodó en Londres y lo enviando como si fuese a Nueva York. Eso es ignorante. La rodó en Nueva York con un equipo de filmación inglés. Está rodada en Londres, tonto. ¿Qué dices, tonto? ¡One, two, three! ¡Londres! ¡Algo! 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 ¡Londres! 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 ¡Vamos! ¡Londres! ¡Londres!